Costa Rica sabía que tenía que dejarlo todo ante Alemania, este cierre de la fase de grupos no tenía mañana y vimos uno de los partidos más emocionantes y dramáticos de esta Copa del Mundo que también tuvo por primera vez en la historia una terna arbitral femenina, la francesa Stephanie Frappard, la mexicana Karen Díaz y la brasileña Neuza Bach oficiando un encuentro de un mundial masculino y vaya partido que les tocó, Costa Rica necesitaba de un triunfo o un empate para dejar Alemania en el camino y además dependían de lo que sucediera en el partido entre Japón y España al término del primer tiempo Alemania ya se iba adelantando en el marcador con el gol de Genabria al minuto 10, Costa Rica en la segunda parte empató Grasayel sin tejada y mantenía con vida la esperanza de clasificar, de nada servía el empate si Japón mantenía la ventaja ante España y de hecho esa goleada en la primera fecha les estaba costando la clasificación pero apareció un milagro con el gol de Juan Pablo Vargas la alegría y clasificación se esfumó rápidamente tras el empate alemán que consiguió Kai Havertz pero Alemania tuvo la última palabra y en los 10 minutos finales resolvieron lo que no pudieron hacer desde el comienzo del mundial, Havertz volvió a decir presente en el marcador y Nicolas Fulcroft sentenció el 4 a 2 final, de igual manera Alemania terminó eliminada por segundo mundial consecutivo en la fase de grupos, Costa Rica muy decorosamente se despidió del mundial de Catar y si hablamos de matar gigantes en esta copa del mundo sin dudas el más sorprendente viene siendo la selección de Japón los nipones dieron un batacazo frente a España y fue una remontada tal y como lo habían hecho ante Alemania la roja fue la que se puso en ventaja a los 11 minutos con un tanto de Álvaro Morata pero recién comenzada la segunda parte los japoneses fueron un vendaval durante 3 minutos y dieron vuelta al partido con gol de Ritsu Doan al minuto 48 y Aotanaka a los 51 Japón ganó su grupo y demuestra que está aquí para darles batalla a los más gigantes del planeta más temprano Croacia avanzó a octavos mientras que Bélgica quedó eliminado del mundial el partido entre las dos selecciones europeas quedó empatado sin goles fue un partido parejo en el balance general aunque fue Bélgica la selección que tuvo las chances más claras en el segundo tiempo la estrella belga Romelu Lukaku tuvo hasta 4 oportunidades claras de gol que no pudo concretar con ese resultado Croacia se clasifica como segundos del grupo F por detrás de Marruecos contra todo pronóstico al menos desde el papel o por sus antecedentes mundialistas Marruecos clasificó en el primer lugar del grupo F por primera vez superó la fase de grupos desde México en 1986 sin duda ha sido una de las selecciones revelación de este torneo y en su partido frente a Canadá cerró con su segundo triunfo los goles de los marroquíes fueron obra de Hakim Ziyech del Chelsea y Youssef Nesiri del Sevilla el tanto de Canadá fue un autogol de Nayef Aguert que representó el gol 100 de esta Copa del Mundo Marruecos ahora espera el rival que saldrá del segundo lugar del grupo E así van quedando los octavos de final a falta de definir cuatro clasificados este viernes Países Bajos se medirá a Estados Unidos Argentina irá con Australia, Inglaterra ante Senegal Francia se verá las caras con Polonia y luego del increíble desenlace de este jueves Croacia se mide al sorprendente Japón y Marruecos irá frente a una España que solamente clasificó gracias a los goles que le propinó a Costa Rica en su debut